Carmen, 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 me llevo y tú lo sabes. Carmen, 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 jamás podré otra vez. Carmen de España, valora. Carmen de España, valiente. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su baleta de piel y su bikini de rayas. ¡Guau, guau, 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 guau. ¡Déjale, déjale, que está la parte que ella dice! Vale, buenas tardes, Modesto Damos paso a Andalucía directo Porque vamos toda la tarde cantando sin hacer el huevo Modesto que ayer me mandó su foto de comunión Oye, que es genial Yo la visto también No le hagáis esto a la criatura Por favor, atención Porque todo lo que aquí se cuente o se diga Está basado en hechos reales ¿De verdad? ¿De verdad que está basado en hechos reales? Aunque parezca mentira A ver, un momento, por favor ¿Qué? Parece ser ¿Qué? Que hay elecciones en julio Mira qué eres, mira qué eres Si da gusto, ir a votar ¿Cuándo acaba esto? No, no, si ahora va a empezar todo Súper chupi Otra vez Claro Claro Yo me acuerdo que la precampaña empezó Era yo un zagal Llevamos 36 años de precampaña ya Y lo que te rondaré, Moreno Pero escucha Que esto lo hemos dicho Lo de las elecciones Porque le viene bien A la Casa Real ¿Por qué? Pues sí A ver, es que antes de saber que teníamos elecciones anticipadas Estas podrían haber afectado a la Casa Real Y concretamente a la princesa Leonor Pero entonces ahora, ¿qué ocurre con estas elecciones antinocadas? ¿Qué tiene que ver todo esto con la princesa Leonor? Sí, 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 tiene que ver Porque, a ver, si había elecciones cuando tocaba Que era, o sea, tenían que disolver las cortes Como en el mes de octubre o algo así Entonces, como ella cumple 18 años, la mayoría de edad El día 31 de octubre Pues entonces había que posponer la jura Porque no la iba a hacer la jura Sin los diputados y los senadores Y el gobierno vigente ¿Por qué no se puede hacer cosas sin ellos? Hombre, porque, no, sin ellos Si todo el país lo hace No, 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 eso no, eso no ¿Eso caca? Caca, caca Eso caca Entonces lo que pasa es que ahora Como ya se han disuelto las cortes Y entonces las elecciones serán a finales de julio Pues se supone que hay tiempo suficiente Para que los nuevos diputados y senadores tomen ¿Han dicho nuevos diputados o nuevos imputados? No sé por qué estás obsesionado Ni que eso hubiera ocurrido alguna vez No, no, pero sí Diputados, diputados y senadores Entonces tomarán ya posesión de su escaño Y entonces, evidentemente, se supone Que para ese momento ya habrá forma Se podrá haber formado un gobierno Y que se celebre y se supone Porque existe el riesgo de que si para el día 31 de octubre No hay gobierno Entonces habría que plantearse otra vez Elecciones No, elecciones no sé Pero posponer un poco el acto Un posponer, un posponer Que es la jurada de la constitución De la princesa Leonor ¿No? Está claro, vamos ¿Qué te parece? Te veo contenta A mí posponer, ponerlo Pero vamos, que no Que no Bueno, eso en cuanto a la niña Pero en cuanto a sus padres, atención Y vayan preparando los cajones flamencos Porque vuelven de Nueva Andalucía Concretamente a Granada Bueno, Felipe VI Y Leticia Con la reina Leticia Vienen a Motril, a Granada Concretamente para el día de las Fuerzas Armadas Y parece ser que también para otros menesteres Bueno, van a estar visitando a Motril Que primero, bueno Al principio estará el rey solo Y luego la acompañará la reina Leticia Y tiene Ah, que me dice a mi No, porque yo he dicho que va con la reina Leticia Y es que Felipe VI va a Motril Y con la reina va a Granada Para el día de las Fuerzas Armadas Por eso, que se divide el acto, digamos, en dos días Uno es el viernes y otro es el sábado El sábado es el día de las Fuerzas Armadas Que ahí será el día grande Donde se celebra, bueno, pues Hay una celebración con todas las fuerzas Y la reina estará presente Y el día del Motril El rey va a montarse en una Perseguirá en una revista En una aeronave Que a mí me ha encantado Que se llama Furor Furor Muy propio Y por eso yo creo que hemos pensado también en los cajones Porque si esta vez me lo imagino cantando Furor Furor Pero un momentito Pero una aeronave que se llama Furor Furor, sí Sí, sí, un buque de acción que se llama Furor Pero que es un helicóptero o aeronave No, aeronave no Pero es una ¿Y viene en ella desde Granada o desde Madrid? No, desde Madrid evidentemente no Porque si va No, él va a pasar revista a una parada naval Y entonces ¿De dónde va a haber esa parada naval? Pues desde la aeronave Furor Pero él dice que va a bordo Qué bonito Va a bordo, claro O sea, que es un barco Se supone Bueno No voy a decir lo que decía Quevedo Lo que era una batalla naval Dilo, dilo, venga Porque Quevedo decía que era una batalla de navos Pero eso sería con B Ya, pero así lo decía Quevedo Pero bueno Lo importante ¿Y qué ha pasado por culpa de esto? Lo importante es que vuelven a Andalucía Bueno, eso es lo que nos gusta A nosotros lo que nos gusta Sí, pero por todo esto se les ha chafado la boda ¡Oh! Claro Tampoco está muy claro ¿Pero quiénes van a la boda? Don Juan Carlos y Doña Sofía Bueno Irán una boda muy especial A la del hijo de Abdalá de Jordania Y Rania Va Juan Carlos primero y Sofía después Venga, sigue Ya no sé ni qué decir Iba a decir que es una familia muy allegada a nuestra casa real A nuestra familia real La relación de siempre de la familia real española con los jordanos Ha sido estrechísima Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente Cuando murió el rey Juseín Fueron todos los miembros de la familia real O sea, los reyes Juan Carlos y Sofía Que eran entonces La infanta Elena con su marido Cuando estaba casada La infanta Cristina con su marido Cuando estaba casada con él Y el príncipe de Asturias Que todavía no se había casado Tenían una relación Era el soltero de oro Tenían una relación Muy estrecha Porque el caso Era el soltero de oro Efectivamente La reina se llamaba Nor Y el caso Nos Es que viene a ser No, no, tiene que ver Lo que pasa es que, bueno La historia es que ha extrañado un poco El que los reyes Felipe y Lidicia No vayan finalmente a la boda Porque dada esa relación tan estrecha Es verdad que Don Felipe ahora es rey Y el que se casa Es el príncipe heredero El príncipe Juseín Oye, una curiosidad Dilo Que no es el príncipe heredero Hijo de Nor de Jordania Es de Rania O sea, el hijo mayor No va a ser el heredero Porque cuando él dijo Puedo ser el heredero Le dijeron Nor No, bueno Es que allí no es igual que aquí No, pero si queréis os digo La realidad es que el hijo Es verdad que el príncipe Hansa Que es el hijo mayor De la reina Nur Y el rey Juseín Era un chico que tenía Serios problemas Entre otros De salud De drogas Ah, de drogas De otra forma Ahora es raro Voy a hablar Porque me parece No me digas que no, Carmen Esto es rarísimo Ahora el rey Juan Carlos Y la reina Doña Sofía Van a representar A la Casa Real Española En esta boda Sí El rey Juan Carlos Cuando queremos No nos interesa Y lo mandamos Súper lejos Nosotras no Y nosotras no Pero bueno Pero es una provocación De incluso Cómo va a venir Tantas veces a España Que se espera Una visita Porque la boda No es en España Pero ahora Por ejemplo Tanto la reina Doña Sofía Como el rey Don Juan Carlos Representan A la Casa Real Pero a la Casa Real Es la boda Es la boda Y ahora tú llamas Tú llamas Y preguntas ¿Por qué no van Los reyes de España A esta boda? Y es que Y el rey Juan Carlos A la aeronave No te responden Porque se trata De un acto privado Donde ellos no tienen Nada que decir Total Es que Cuando queremos Damos explicaciones Cuando no queremos No damos explicaciones Oye Que queréis por favor Me callo Me callo Pero eso es Porque la transparencia Si Carmen y yo Pensamos lo mismo Sí efectivamente La transparencia Que es una de las cosas Que digamos Que se puso como objetivo Es tendencia Con respecto La transparencia Con respecto Al nuevo reinado Era el rey Un rey Una monarquía Una monarquía renovada Y entonces la transparencia Pues la transparencia No se ha quedado Un poco sin luz O sea Porque no están contando Cosas que yo creo Que debían contarse En todos los casos O sea Pero bueno ¿Y nunca contáis Lo que pasó Con Joséín de Judania Y Cecilia la cantante? ¿No lo contáis nunca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cecilia la cantante Y Joséín Fueron novios El padre de Cecilia Era embajador Porque el padre de Cecilia Era el embajador español Sí señor Sí señor Eso sí lo sabíais ¿Eso lo sabíais? No Ahora que fueron novios No Todos agentes de autobús Yo también Eso sí que es un cotilleo bueno ¿Sí o no? Bueno Bueno Hombre Pero es verdad Es verdad que fueron novios Es verdad que fueron novios Y ya Te lo juro que ya le cantaba ¿Por qué te vas? A Janet Esa era Janet Pero que se lo cantaba Janet He dicho Es que era amiga de Cecilia Pero era Janet o Cecilia Yo me he hecho un lío Era Cecilia Pero le cantaba Pero el que se le cantaba ¿Por qué te vas? Era Cecilia a Janet Porque Janet había quedado Yo que sé Bueno que se van a ver los reyes Con la Hilaria Ahí la Hilaria Hilaria te refiere a Hillary Hillary Clinton La ex secretaria de Estado de Estados Unidos Que viene a España Y tiene encuentro Está ya en España Está en España Ayer estuvo con el presidente del gobierno En la Moncloa Y hoy iba a ver al rey Juan Carlos Ahí al rey Juan Carlos Ya estamos Sí, no, lo iba a ver Pero por una videollamada Ya lo he visto Ya lo he visto Y la verdad es que ha habido entre ellos dos Que ella por cierto Iba con zapatos planitos Un abrigo Debe de hacer frío en Madrid Porque ella iba muy abrigada Hace frío Y nada Bueno ella está En una visita En una visita por España Va a acabar Va a acumularla en Barcelona Durante este fin de semana Y bueno Os cuento una pequeña anécdota De Hillary Con el rey Juan Carlos Con la monarquía española En un momento determinado Ella vino con su marido Con Bill Clinton Cuando era presidente No lo voy a contar cortito Que también se abreviar Entonces Entonces resulta que vino Y había una cena Vino Hillary Sí, vino Hillary también Como esposa de Bill Clinton Y entonces resulta que Había una cena de gala En el Palacio Real Y entonces Hillary luego contó Para una entrevista Para Televisión Española O donde sabéis Que yo he trabajado antes Donde contaba Que cuando era niña Jamás podía imaginarse Que iba a terminar Viendo Todas las estancias Del Palacio Real Guiada por el rey de España Que para ella era eso Lo máximo Porque no se lo Era inaudito Para una americana Porque el rey le enseñó Los reyes le enseñaron Las estancias del Palacio Real Cuando fue a cena Cuando fue la cena Y lo inaudito Es lo que le hizo su marido Un momentito Porque aquí Alguien se está quitando años Bien Pero si Hillary Le lleva cinco al campo Años ¿Cómo es posible que diga Que de niña Ella ya sabéis Y el rey ya era rey No, eso lo contó Cuando ella era mayor O sea, eso no contó Hillary lo contó Pues exactamente Cuando se cumplió El 30 aniversario De ser rey No me salen las cuentas Marcala la Levinsky No es verdad Salen todas las cuentas No seas así Tú créeme Porque me vas a dejar Como una Que tengo fantasías Y que me invento las cosas Y yo no me las invento Era otra Carmen No, no, ya, ya Mis historias Están basadas en hechos reales Sí, claro Qué casualidad Perdona Es verdad Oye, quizá ¿Se ha desenchufado algo? No toques nada Que se desenchufa Mira, ven por tocar No suena ¿Se ha desenchufado? ¿Se ha desenchufado algo? Hola mis amigos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Este payano, mi hijita, que me tiene aquí a prisionar. La pareja más morena del planeta, ¿cuánto tiempo? Hola Yoni, ¿cómo estáis Yoni? Oh mira como estoy, estoy para comerme, tengo una hechura, estoy fuertecito, estoy bueno como Flamenquín de Fernan Núñez. Estoy yo, estoy yo del Flamenquín, hasta aquí estoy del petaíto, ¿tú no sabes cómo me tienes así charla? Me está dando un camino, me está dando un caminito. Claro que sí, claro que sí, del avión privado hasta aquí, bueno bueno, seguro que el camino ha sido muy penoso, ¿verdad? ¿Qué está diciendo del avión privado? Yo estoy hablando del camino, de las arenas, de las carrechas, del polvo, que venimos a hacer el camino del rocío. Una noche en el camino, yo no la cambio por nada, una noche en el camino, yo no la cambio por nada, yo no la cambio por nada. Dos, tres o cuatro, me caben todo. Yo ahora me pongo una flor, yo me pongo uno invernadero. Ese lo pone todo, aquí nos caecemos, aquí a lo grande como cuando poníamos las luces de Navidad en la Casa Blanca. Que era aquello, luces, luces, millones de dólares, luces, que era aquello como la guerra de las galaxias, luces, luces, ¿cómo ponías tú? Luces, luces, luces. Oye, y unas personas tan importantes como vosotros, ¿con quiénes habéis hecho el camino? Es que la duda ofende. Te lo voy a contar. La duda ofende, Carmen. Hemos hecho el camino con la hermandad que hace el más mejor salmorejo de todo lo que va. ¡Claro! ¡Ah, con guay! ¡Hemos hecho el camino con la hermandad de Córdoba! ¡Hemme duele los pies! ¿Puedo leerme la cara como la trae? Claro, esto es un moreno natural, del camino, de la arena. E tú, Carmen Felipe, estoy viendo que me están mirando desde el río. Carmen Felipe, te estás derrima y tú no vas a verme. Déjala, calme Felipe, déjala, que son las más calladitas, son las peores. Tienen cara de buena, pero son por dentro como espabiladillas. Bueno, pero escuchad una cosa, mientras no aparezca Corina, la Felipe es inofensiva. Está calmada. ¿Qué les trae por aquí? ¿Sabes lo que pasa, Johnny? Que estamos pasando una época muy apuradilla. Muy apretado. Muy apretadísimo. Desde que ya no soy presidente, yo quiero volver a tener el nivel de vida que tenía antes. Ya ha pasado una cosa que eso no está bonito. Un detalle muy feo. Feísimo. Un detalle muy feo que nos han echado de una lista, no nos han llamado, no nos han mandado un WhatsApp, no nos han escrito una carta, no nos han mandado una postal, una paloma mensajera, no nos han hecho una señal de humo, nos han dicho que no vayamos y eso está feísimo. ¿Pero qué les ha echado quién? ¿El nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Que no les ha invitado quién baila? No, 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 no. Que no nos ha invitado vuestro rey Felipe VI. ¡Qué feo eso! Es que ya no sois importantes. ¡Eso no está bonito! ¡Uy, mira! ¡Uy, vamos! ¡Uy, vamos! ¿Qué ha dicho? ¡La Felipe lo ha dicho! ¡Pate aquí! ¡Felipe, Felipe! ¡Ya sabía yo que las mascaraditas son las más peores! ¡Pero, José Mehuang! ¡Cucha, cucha, cucha! ¡Que ha dicho que ya no sois importantes! ¡No! ¡Es importante! Hillary Clinton sí es importante, ¡por lo han invitado a Juan! ¡Y a nosotros no nos han dado audiencia! ¡No le hagan nada! ¡Con lo que vemos, sí! 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 ¡Que hemos creado en estos pechos! ¡Que te hemos dado la base de rota! ¡Que te doy el bronceador para que tú estés guapo para tu lety! ¡Y no nos vamos a mover de aquí hasta que no nos dé audiencia! ¡No nos movemos! ¡Vamos a ver una cosa, pero! ¡Del barcio de chanqueche! ¡Del barcio de chanqueche! ¡Del barcio de chanqueche! ¡No nos movemos! ¡No nos movemos! ¿Qué ha dicho Juan? ¡Pero se van a encadenar también estos dos! ¡No tienen nada que hacer esta tarde! ¿Sabes dónde me encadenaba yo? ¿Dónde? ¡Me encadenaba a la Carmen Felipe! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, escúchame Carmen, una cosita! ¡Ya que estamos haciendo negociaciones! ¡Te empresto a mi marido una temporadita! ¡Si tú consigues que el Rey nos dé una audiencia! ¡Ah! ¿Yo? ¿Pero cómo voy a hacer yo eso? ¡Yo no puedo hacer eso! ¡Ah! ¡No puede! ¡No puedo! ¡Si no puede, ya sabe lo que quiere! Llévate a este y llévate a este y llévate a este ¡Del balcio de chanquete! No nos moverán Del barrio de chanquete No nos moverán A ver Que no se pueden quedar aquí Que sí, sí Y lo peor es que el público Lo anima Ustedes no se pueden quedar aquí, nosotros tenemos que seguir con el programa Y la Felipe va a llamar ahora mismo al rey Que le lleva Cuéntate la cadena niño De verdad Carmen, aquí ahora vas a llamar al rey Para decirle que no lo reciba Ustedes mientras vayan a ducharse Que vienen muy cansados del polvo del camino Carmen, Felipe Qué convenía Vámonos, Donald Cuidado con los tacones Y lo que lleva Bueno, atención porque tenemos que hablar de un encuentro mientras se van estos dos criaturos Carmen Pardo ha estado Envenenada Bueno, envenenada no, pero con gustito has estado con Kiko Venero, con Paz Vega Se han entregado las medallas de la ciudad de Sevilla Y tú has estado allí ¿Qué tal te ha ido? Cuéntanos Pues la verdad que fue muy emotivo el acto Muy... Bueno, se entregaron nada más y nada menos que 29 medallas Y bueno, si os parece Vamos a verlo Y luego, si tenemos tiempo, comentamos algo Vamos a ver cómo fue ese encuentro con los que han recibido medallas 29 medallas se han entregado en la ciudad de Sevilla Y nosotros hemos tenido la suerte de hablar con dos de sus grandes protagonistas Con el cantante Kiko Veneno Y con la actriz Y ahora también directora Paz Vega ¿Lo vemos? ¿Cómo está viviendo el día de hoy? Maravilloso Maravilloso día ¿Se le miraba el que le nombramos? No, 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 no Para nada, vamos Para nada me esperaba un Un regalazo como este Y ahora estamos encerrados, ¿no? Preparando disco Sí, pero yo no me encierro, hombre Trabajar... Yo trabajo en mi estudio, en mi casa Y estoy a buena velocidad haciendo muchas canciones Estoy teniendo mucha creatividad últimamente No sé qué me pasa ¿Y qué le inspira? A mí me inspira la vida en general Cuando respiro Hago así y después expiro Y eso funciona, ¿eh? Te lo digo Enhorabuena Muchas gracias, muchas gracias Hombre, la verdad que estoy feliz Muy emocionada Y como decía Es un grandísimo honor Compartir este momento Con gente tan importante Y tan ilustre de la ciudad Todavía hasta me cuesta Como asimilarlo Tuve una llamada del alcalde Me sorprendió muchísimo No me lo esperaba para nada Creo que es un honor muy grande Y no sé si he hecho méritos para merecerlo De verdad Estás en Andalucía Rodando Por primera vez como directora ¿Cómo estás viviendo la experiencia? Pues estoy muy contenta también Muy estresada Porque cuando uno se pone detrás de la cámara Son muchas decisiones Las que tiene que tomar a lo largo del día Y bueno, es otro mundo Pero feliz Feliz porque era algo que ya Como que me lo pedía el cuerpo De alguna manera Y aunque ha costado sacar el proyecto Han sido unos años Pues para levantar la historia Al final Bueno, lo importante es que estamos rodando Y ya llevamos una semanita Y está quedando todo muy bonito Bueno, pues te invitamos al programa De Juan y Medio de la tarde Estamos deseando que vengas con Eva Y con Juan y Medio A ver si nos visitas Ahora que estás por Andalucía Claro que sí Claro que sí, hombre Por supuesto, contad conmigo Pues muchas gracias Y enhorabuena Gracias Le tomamos la palabra ¿Qué vas a decir? Pero cállate Me callo Nada, que le tomamos la palabra Que nos lo ha prometido Va a estar por aquí Durante una temporadita Así que paz Te esperamos aquí Con mis presentadores preferidos Claro, que nos hable de su trabajo Que nos hable de su trabajo Y a nosotros Que nos reconforte En esta despedida siempre Dolorosa con el corazón